Yo no sé mi pasado, recuerdo borrado Tengo a mi familia que me deja de lado Habré sido malo, no lo tengo claro Siempre mis hermanos me miraron raro Diferentes colores y personalidad Sospecho que algo malo no me quieren contar Sé que algo me esconden, díganme la verdad Porque soy rechazado Tengo que intentar entender esta situación Soy la oveja negra que no llama nunca la atención Y me usan de mucama, no aguanto la presión Díganme que mierda pasa la puta que lo parió Parió Eso es, eso es Nunca me partieron Lo pude ver Mi papá se silencio en la mesa Mi mamá con la mano en la cabeza Me dijeron que si tanto me interesa Que si no sos hijo mío aunque te duela Entonces a medianoche descubrí la verdad No sé si era la forma pero ahora ya está Que yo no tengo padre ni tampoco mamá Porque soy adoptada Diferentes colores y personalidad Sospeche que algo malo me querían contar No sé para qué mierda descubrí la verdad Si ahora soy adoptada No sé para qué mierda descubrí la verdad